Así fue olvidarte de mí, me dejas así sin importarte nada sabiendo que yo Yo no sé lo que pasará en mi vida triste, nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio tu amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Y diré antes que solo por ti no podría vivir alejado Dígame, no te vayas mi amor, no me abandones yo Pero ya te vas, tú no me quieres Y dirá antes, como solo por ti no podría vivir alejado Dígame, no te vayas mi amor, no me abandones yo Te amo, no me abandones yo Te amo 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 Gracias por ver el video.